El viernes pasado, 111 días, sábado feriado, domingo feriado, lunes y martes serían 48 horas, ¿está bien? No, siguen, porque tenía que declarar Ramón Dupuy hoy, dice no lo pudimos notificar, listo, mándalo al viernes, que me voy a la playa. Escuchá, Pagote, Pagote no servís porque tenía, no, es un chiste que no se puede contar. Ah, no, no, ahora por ahora no. Yo no sé qué hacen estos dos ahí tirados, tomando mate en una compra. Sí, están investigando. Póngamelo también, así quedan en cámara. Sí, muéstralo, 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 mirá cómo están. Están investigando. ¿Qué tal? ¿Mucho laburo? ¿Eh? ¿Mucho laburo? En un cumplanito dijiste. Ah, es cierto. Vos no, la jueza. Está muy bien. Pero dijiste en un cumplanito todo. Nosotros estamos en un programa serio, con información. Eso sí, es lo único que tenemos. Hoy, hoy declaraba Ramón Dupuy, dice no lo pudimos notificar. Mándalo al viernes. Pero vos me entendés algo. En la plaza. Es toda una mentira. Quita mis imágenes. Escuchá lo que te digo, Diego, es toda una mentira. Van a llamar al... Mentira. Van a llamar a... Mentira. Van a llamar al... Mentira. Van a llamar... Es mentira. El cura tenía que declarar que elige a González. ¿Y qué pasó? A pedido de la quedecha, del abogado de la familia. ¿Cuál? Gustavo Vera también. ¿Cuál? ¿Cuál es el abogado de la familia? Juan Pablo Gallego. Ah, no, porque hay varios. Tiene Méndez. Ah, bueno, Méndez. Tiene esa... ¿Cómo se llama el otro? El otro... El que apareció porque está escondido así. Ah, el de cabeza. Claro. Ese no firmó, me parece. Ah, sigue, sigue, sigue. Pero sabemos que trabaja. Trabaja, sí. Trabaja... No, un ejército abogado, un bufete, ¿eh? Detrás de escena pasa eso. No, un bufete abogado, bien. Bueno, ¿qué pasa? El cura, la jueza dijo, no, por ahora no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tengo que... Porque está lindo el día, me tocó... Me fui a la costa, me tocaron lindos días, así que por ahora no. Bueno, pero ella tiene... Hay un subrogante, está bien. Claro. No, en realidad dijo... Si a ella le diría dos días... Lo oficial, me dice, esto se está investigando en una causa paralela, ya le di vista al fiscal, que profundice el fiscal, cuando sea el momento, es decir... ¿Cuándo? Cuando termine mi licencia, ahí vemos. Hasta entonces no. Lo único que hay en la causa, no hay nada, ¿eh? Entrás es el desierto mismo. No, pará, pará. No hay nada. Recién el viernes, Ramón Dupuy, la verdad que uno dice... Pero eso qué sería, la causa paralela. Esa es una de las paralelas de la causa madre. ¿La causa madre? ¿Qué hay? No, el cura, el cura y Vera, la causa madre y van a declarar. No. Lo dice, por ahora no. Entiendo que no es por la otra causa. ¿Por la del americano? Claro. Ah, es tener razón. Son causas conexiones, es cierto. Es decir, la principal, la búsqueda de Loan, así, búsqueda de Loan, Loan, ahí. ¿Qué hay? Nada. Nada, ¿cómo que nada? Nada. Venías por una ruta. Pará, pará, pará. Hay un acantilado. Escuchá, yo ayer escuché el vivo de la periodista de Silvia Viera, Silvita, y lo escuché y el doctor Gallego es como que tiene bastante claro el panorama, dice. Bueno, es lo que dice el doctor Gallego. Yo también tengo algo de información respecto a lo que, bueno, dice la familia, ¿no? Que parece que en los últimos diez días la causa se aceleró. ¿En dónde? ¿Cómo? Se encauzó. ¿Cómo? Hacia. ¿Cómo? No sabemos dónde. Claro. Hacia no sabemos dónde. Bueno, ese es el tema. Es así. Yo me cansé y no quiero un solo personaje más porque ya es un asalto. Aparecen personajes. Hacerlo escuchaba el doctor Gallego. Sí. Y metía personajes futbolísticos, ¿sí? Por ejemplo. Y yo que no entiendo de fútbol, peor todavía, porque no entendía qué quería decir. Ah. Pero entiendo que él dice que está todo mucho más claro, que ya saben que alguien lo entregó. Hola. Ya sabíamos que alguien lo entregó al nene. Claro. Como que sabrían quién, o por lo menos están orientados, pero no tiene identidad de la persona. Cosas que yo no logro entender todavía. Está difuso. Y que la puerta de entrada a la resolución del caso sería la causa del americano y los colaboradores de la función. De la única forma que yo puedo permitirme, yo, Nahuel, de decir, bueno, che, sí, viene bien encarado, es si la autoría intelectual o material, para que se entienda, quien pergeñó esto y quien lo ejecutó, estaría dentro de los nueve detenidos del americano, puta, todos los de la segunda causa, de la conexa. Entonces vos decís, bueno, sí, hay una relación directa a esto y estuvieron en el naranjal o participaron de la sustracción de Loan. Ahora bien, si vos me preguntás a mí, che, Nahuel, en off, estamos en la playa, ahí la dejé a Mafalda un ratito, quiero hablar con vos. A ver. Y vos me decís, che, Nahuel, vos qué pensás realmente que están desviando todo, absolutamente todo, para despegar el poder político del problema y que termine siendo cuatro loquitos que se llevaron un nene, que no tienen poder ni capacidad, pero de repente se alinearon los planetas y pudieron hacerlo desaparecer sin que quede un rastro. Pero que Codazzi no tiene nada que ver, Pellegrini tampoco, el gobernador tampoco, Basiel tampoco, el jefe regional tampoco, el cura tampoco, nadie tiene nada que ver. Ajá. Esto es algo... Muy local. Que sale fuera del guión, digamos. Claro. Algo que no era habitual. Yo por lo que veo es eso, ¿entendés? Nahuel, por ahí me equivoco, yo qué sé. Lo que sí noto es que cuando vos preguntás, che, ¿en qué quedó el tema Pellegrini, Codazzi, el chofer? Bueno, eso no suma la cara, la verdad que por el momento eso no estaría... ¿Cómo no estaría parado? Ojo que puede haber novedades, si es que Cristina vuelve de la costa, ¿no? Pará, pará, pará. Es un chiste, ¿no? Le digo lo aclaro porque capaz que me lo toman literal. Pero eso es mentira, vos lo sabés, porque una medida extrema, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ubicado a la persona que agarró alón, ubicadísimo, ¿sabemos quién es? Por más que te vacacione la jueza, que quizás con todo derecho, ¿no? Claro, hay un suplente. Hay un subrogante. Sí. Que la vaya... No debería porque el subrogante hace lo que tiene que hacer, pero por cortesía entre jueces, lo que va a hacer es decirle, ¿qué hace...? ¿Cómo se llama? Cristina Majal. Cristina. Poser Penso, la doctora Poser. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Che, escuchame, mirá, me apareció esto, tengo pruebas, así, 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 te voy a firmar la orden de allanamiento y detención. Bien. Mandale para adelante, te dicen. Claro. ¿Entendés? Es decir, si eso estuviese ocurriendo, pero como la realidad que me parece es una gran fantasía, la realidad es una gran fantasía, me parece que... No, no vas a tener mucho. Sí te van a contar, escuchá, y esto se lo pido a la gente, ponchame, ponchame. Sí. Yo lo pido a la gente, dejen de hablar pavadas. Ah. Por favor. Me ha llegado, escuchá lo que te digo, Diego. Sí. ¿Por qué? Y esto... Fundación de... No, no, sí. Una fundación de Chaco, le cuento una fundación de Corrientes, que está recontra... Pero chequeadísimo el dato, chequeadísimo. La doctora Poser Penson está en un convento en Paraguay rescatando al allanamiento. Ah, bueno. Y la gente se lo cree. Loco, basta, porque la gente... Es más verosímil mi versión de las vacaciones. Bueno, es lo mismo que cuando te contaron, no, lo tiene Interpol escondido y la ministra una vez que se solucione esto, Bullrich va a viajarlo, va a recatarlo, va... Checo, esto es una payasada. El que hace eso, está perjudicando a la causa. Yo te digo, yo soy... Y distrayendo a la gente. Soy uno de los 17 detenidos, ¿no? Tiene la causa. Digo bien, 10 por la causa Dupuy. Sí. Y 7 de los originales, digamos. Y uno de los 17, y digo, o los abogados, ¿no? Mejor dicho. Desde el viernes sin actividad. Vamos, ¿no? Evidentemente no pasa nada en la causa. Digo, casi una semana. Porque recién la actividad, la próxima programada es el viernes, la declaración de Ramón Dupuy, que uno dice, tampoco va a aportar tanto. Y yo vuelvo a repetir lo mismo. Ya está, libéreme o toma una decisión. ¿Quién habla de él? ¿Dónde está él? Nadie. Nadie. Vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a ir... Vamos a seguir con el tema. Te voy a poner una consigna. A ver, dale. Necesito que tiene diálogo con vos. En este programa lo quiero tener a Gallego en Zoom. Perfecto. ¿Podés? Ya le escribo. 100 días sin Loan generan una tristeza particular porque no imaginábamos que se iba a obtener tan poco con el paso del tiempo. 100 días sin Loan es sinónimo de más de 4.000 llamados, muchos completamente descabellados y sin aportar nada al 134 o a otros teléfonos que se brindaron para aportar algún tipo de dato que pudiera llevar hasta el lugar donde se encuentra el chiquito que desapareció allí el 9 de julio en la provincia de Corriente. Cuando nos referimos a la certeza, yo creo que una sola, ¿no? Se sabe que Loan no se fue por sus propios medios desde ese lugar y tras el almuerzo cerca de las 2 de la tarde, aquel 13 de junio. Está con nosotros Alejandro Puebla para saber qué ha pasado en estos 100 días y si hay algún último dato importante para tomarlo en función de la búsqueda del chiquito. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buen día. Edu, ¿cómo te va? Buenos días. Y como bien decía, 100 días de un círculo infinito que va a tener que empezar a tomar línea recta en los próximos días por una cuestión de que los detenidos y quienes defienden a estas personas están pidiendo ya a posarpenso algún tipo de explicación para saber de qué defenderlos a los que están detenidos. Eso por un lado. Y en las próximas horas podría haber nuevas detenciones, sobre todo de algunos policías que en la declaración no encontraron, por así decirlo, tanto posarpenso como el fiscal. Y parte de la defensa que sea un relato similar al primero que dieron. ¿Qué sería esto? Un falso testimonio, sobre todo de quien era la mano derecha aparentemente en la comisaría de Maciel. Hablamos de Gavina, que es, atención, es prima de la mamá de Lohan. Pero bueno, habría mentido en su declaración que en estos momentos está siendo investigada por falso testimonio. Y no solamente eso. Avanza, y lo dijo la jueza, una respuesta a Hanson, abogado de Mijapi Ramírez. Entonces, avanza un investigador privado en la causa, perdón, un investigador de identidad oculta en la causa, la cual hay que reservarlo, que están investigando de manera oculta, junto con Porce Penso y el fiscal de Guzmán, algunas situaciones raras que pasaron el 9 de julio pos desaparición del menor. Y una de ellas es lo que sucedió con Masey y con José, de haber llevado también a declarar, a hacer una reconstrucción al naranjal, a los hijos de la prima de Mijapi Ramírez. La situación por ahora es de tensión, pero en los próximos días podríamos estar hablando de más de imputados en principio y detenidos a la posteridad en la causa de Lohan. Bien, en relación a las siete personas que están detenidas, empiezan a inquietarse, ¿no? A decir, bueno, si no hay elementos probatorios categóricos, algún tipo de medida presentada por nuestros abogados va, por lo menos, a trazar un camino para que se los libere, ¿no? Por lo menos sigan el proceso, que no sean una condición de detenido en un penal. Exactamente, Edu, mirá, Mijapi Ramírez van en camino directo a que eso pueda llegar a suceder, si es que no se encuentra en un tipo de acusación más grave en su contra. Y atención lo que suceda con Caixaba Pérez, porque hay un sinfín de entidades pedidas por la defensa de Caixaba Pérez para destruir las pruebas en su contra y así no tener nada para que agarrarse a la justicia para mantenerlos en esta condición. Pero hay que esperar y saber de qué se los acusa para poderlos defender de lo que se los acusa. Ale, no en estos 100 días, pero sí en el comienzo de la investigación, cuando desde el lugar nos informabas y nos aportabas datos que en algunos casos encontrabas por inquietud periodística y que quizás ni siquiera habían pasado los rastrillajes. ¿En qué momento empezaste a notar o percibiste que la causa no iba a ser sencilla de investigar y que a Loan no iba a ser fácil encontrarlo? El día que creo que estábamos en vivo, Edu, ¿te acordás que fuimos del cementerio? Sí. Del cementerio volvimos otra vez a las lagunas, de las lagunas a la ruta 12. Creo que ese día marcó trascendencia justo en vivo el sábado porque nadie podía creer lo que estaba pasando el 9 de julio y las máximas autoridades de la República Argentina en materia de seguridad estaban ahí sin saber siquiera dónde empezar a hacer un pozo. Repetí esto, Ale, porque es importante, ¿no? Cuando llega una autoridad que parece contar con una serie de herramientas superiores y hasta con no solo aparatología sino también recursos humanos, uno imagina que el avance puede llegar a ser significativo. Puedo decir que no sabían por dónde empezar. Mirá, Edu, ese día estaba la mayor tecnología que tenemos en la República Argentina en búsqueda de RH, en búsqueda de personas, en todo sentido. Estaban los capos de cada una de esas áreas y los capos de cada una de las fuerzas que deambularon por 9 de julio sin saber dónde siquiera posar una pala o un sonar para ver qué había pasado con LOA, ¿no? Con un chico para ellos de 5 años que en principio había desaparecido. Ale, muchísimas gracias por siempre acercarnos a algún dato que marca la diferencia y nos quedamos con lo que recién anticipabas. Es la probabilidad alta de detenciones en los próximos días. Sin duda es lunes o martes vamos a tener un siembronazo en la causa y ya así las olas contadas a Poster Penso para que dé algún resultado o algo.